Raza, racita, razota, aquí es el compa Torrio Díaz Jr. Aquí bajo las cámaras de mi compa Paco y un saludo muy fuerte a mi compa Edgar en el radio, pariente. Vámonos con esos corridos placosos, compadre. El Pancho Loco, esta vez a mi estilo, a ver qué les parece. Dice más o menos. Ánimo, te va de arriba, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, por supuesto, pariente. Compadre, me encuentro. Puro GV Music. ¿Cómo está? Salud, compadre. Aquí andamos cinco siete, pa' cualquier cincuenta y uno. Saben que estamos en casa, aquí no se mete ni uno. Es que andamos tra' bailado y hay que cuidarlo de uno. El compa Pica es mi socio, también tengo otros colegas. Apoyamos al artista, aquí rifa el MZ. Nunca quisimos pelearles, pero el Pancho se respeta. Si al uno le sumas otro, no tiene pierde la cuenta. Y si al diez le quitas ocho, te da lo mismo la resta. Número dos, aquí estamos. Francisco, pa' mis amigos, pa' mis compas, pancho loco. De loco no tengo nada, más bien soy escandaloso. Me gusta ser muy alegre, así es como yo la gozo. Nací para ser mafioso, soy bueno pa' hacer billetes. En Mazatlán, Sinaloa, es donde tengo mis pletes. No me gusta hacer confianza, siempre hay que estar bien pendientes. Copa Pica no me falle, siempre cuídame a mi gente. Mis padres también hermanos, y a mis hijos velos siempre. Francisco, pa' mis amigos. Dice. Paco loco, pa' Miguel D. Por Antonio Níñez Jr. Parieté.